Hola, muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañe en esta edición estelar de NS11. Inmediato nos vamos con las informaciones del día. Bueno, y hoy vamos a tener información desde diferentes sectores del país. Alberto Cuadra le da seguimiento a esta tormenta tropical Julia que podría traer fuertes lluvias en nuestro país. ¿Cómo se preparan las autoridades? Y Rodrigo Guevara está en casa presidencial porque la expresidenta Laura Chinchilla se reúne con el presidente Rodrigo Chávez para hablar sobre la candidatura a la presidencia del BID. Pero de inmediato nos vamos con Alberto Cuadra hasta bomberos porque ahí ya se están preparando para esta posible emergencia que podría estar impactando a nuestro país. Adelante, Alberto, con todos los detalles de esta información. Karina, así es. Bueno, nosotros que hemos recorrido muchas poblaciones, muchos barrios afectados por las inundaciones, podemos decir que, bueno, hay mucho nerviosismo a raíz de esta tormenta tropical Julia que se traslada en estos momentos en el Caribe, pues, en este hemisferio, sobre todo. Bueno, tenemos que hablar que también tenemos muchas personas que están en albergues todavía. De hecho, está el fierro abierto. Todavía hay muchos vecinos que no saben cómo regresar a sus casas y también las autoridades que en estos momentos están preparando para poder atender la gran cantidad de emergencias que esperan luego de que se dé, pues, un aumento en la cantidad de lluvias producto de esta tormenta tropical Julia, que, bueno, sobre todo podría afectar el sector del Pacífico de nuestro país, pero también acá en el Valle Central. Veamos la siguiente información como la comisión de emergencias y también algunos albergues ya se están preparando para lo que podría ser este fin de semana de muchas emergencias. En alerta total y preparando los albergues en caso de inundaciones, bomberos y Cruz Roja también hacen lo suyo. La Comisión Nacional de Emergencia informó que reforzará los suministros de 82 bodegas municipales. Otra de las acciones es el preposicionamiento de personal en las diferentes regiones, especialmente en aquellas que mantenemos en alerta amarilla, como por ejemplo la zona de Pacífico Sur y la zona norte. El resto del país se mantendrá en alerta verde. Para el fin de semana nos mantendremos activados, con la finalidad de continuar dando seguimiento a esta tormenta tropical. Según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional en Costa Rica se generarán fuertes lluvias con tormenta eléctrica, principalmente en el Pacífico Central y Sur. Además se esperan lluvias en el Valle Central y zona norte. La comisión se encuentra activando a las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y también reforzando suministros como espumas, raciones alimenticias, cobijas en las regiones que podrían tener afectación. Los cantones con zonas de alto riesgo también coordinan las acciones para tomar en las próximas horas. El Comité Municipal de Emergencias está alerta a lo que pueda suceder este fin de semana. Además se está haciendo toda la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias para que ellos nos vayan indicando cuáles son las pautas que debemos de seguir. A las comunidades les hemos indicado que por favor estén alerta ante la crecida de ríos o deslizamientos y que por favor ante cualquier eventualidad llamar al 911. La Cruz Roja Costarricense como miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha activado también su nivel de respuesta número 4, lo cual significa empezar a colocar a disposición de la institución la mayor cantidad de sus recursos para poder hacer frente a la atención de cualquier evento de emergencia que se pudiera estar presentando en razón de la entrada a la zona del mar Caribe y la posible afectación indirecta que podría representar el paso de la tormenta tropical julia. Las autoridades recomiendan a la población en general que mantengan vigilancia en las zonas con mayor vulnerabilidad, pues además y debido a las lluvias de los últimos días se reporta una alta saturación en los suelos. Bueno, son cerca de 82 comités locales de emergencias que en estos momentos ya se están preparando como vieron en la nota anterior. Bueno, estamos en estos momentos acá en la estación metropolitana sur de bomberos en el barrio Los Ángeles, donde hablaremos con Duarte Rodríguez, él es parte también sobre todo de pues esta estación y nos indica un poco sobre el equipo y todo lo que los preparativos a raíz de estas lluvias. Bueno, el cuerpo de bomberos durante todos los 365 días del año se mantiene preparado para atender este tipo de emergencias y cuando se vienen como el huracán que nos va a afectar fortalecemos las estaciones con más personal y demás y tenemos equipo especializado, no podemos utilizar el que usamos siempre en los incendios sino que utilizamos un equipo especial que lo que nos va a dar es frotabilidad, es un chaleco especial para rescate, el color amarillo para ser visible, cuenta con su foco también para que lance destellos y se puede ubicar fácilmente en caso de que sea arrastrado por la corriente del agua. De igual forma tiene un casco que le va a dar protección al rescatista por las ramas, las piedras y demás que se arrastra la corriente normalmente. ¿Es diferente de un rescate, por ejemplo, de un río a un rescate urbano donde están los carros, un carro, por ejemplo, que se ha quedado varado y demás? Se mantienen los mismos equipos pero el rescate sí cambia porque al nivel urbano tenemos lo que son alcantarillas que nos pueden afectar, en el río lo que nos va a afectar especialmente es la corriente y las ramas y todo lo que viene arrastrando. El Cuerpo de Bomberos tiene unidades especializadas, personal preparado específicamente en este campo que también está prealertado durante este tiempo y estos periodos para la atención y el movimiento en caso de ser necesario. Este personal especializado está distribuido en todo el país, hay equipo también que tenemos balsas, tenemos botes, todo esto está ya predispuesto, hay un remolque, tiene equipo específico, tenemos también equipo de buceo en caso de ser necesario, todo esto lo utilizamos dependiendo de la emergencia y lo que lo que vayamos a atender. Este equipo se utiliza para pasar al otro lado, imagino asegurar una zona. Este equipo que estamos viendo en este momento lo utilizamos lanzando la cuerda desde la orilla cuando hay personas que están siendo afectadas o arrastradas por por un, por el agua. Entonces esta cuerda lo que la lanzamos y lo que buscamos es que las personas logren agarrarla y logremos sacarla. La fuerza del agua es muy fuerte, valga la redundancia y eso lo que nos da como experiencia es que el último medio en un rescate es ingresar al río. Lo primero que hacemos esto desde la orilla y en caso de que ya sea totalmente necesario entonces es cuando se ingresa al río. ¿Tienen dispositivos que lanzan luz? ¿También algún sonoro, no sé, pito y demás? El pito, sí señor, todos los bomberos cuentan con silbato y para en caso de ser necesario hacer señales audibles y el foco que tiene cuando él tiene contacto con el agua es cuando inmediatamente él empieza a destellar. No es necesario activarlo sino que con el contacto con el agua él de una vez empieza a destellar. ¿Es automático entonces? Sí señor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre todo que la gente esté preparada, sobre todo en lugares de autoridad. La prevención es lo primero, es a lo que se dirige el cuerpo de bomberos, siempre vamos a prevenir primero en caso de una creciente de un río o alguna cosa así por el estilo de una vez apartarse, mantener una distancia prudente que no nos vaya a afectar y nunca exponernos al riesgo que nos generan las inundaciones. Gracias, doctor Werner. Los últimos datos que dio el Instituto Meteorológico Nacional, esta tormenta tropical Julia que estaba a 1113 kilómetros de Limón, más o menos trasladándose a una velocidad de 30 kilómetros por hora, así que bueno, va bastante lerdo, esta tormenta podría fortalecerse y convertirse también en un huracán categoría 1 en las próximas horas. Desde acá, desde la estación Metropolitana Sur, un informe de Alberto Cuadra para Seguro que ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Alberto, por esta información, por supuesto, es un tema que vamos a estarle dando seguimiento. Y siempre sobre ese mismo fenómeno que podría estar afectando a nuestro país, le contamos que las comunidades de la zona norte y también el Pacífico se preparan para un fin de semana lluvioso, influenciado principalmente por esta tormenta Julia. Ya se ordenó a los comités locales restablecer las bodegas con insumos de primera respuesta. Desde horas de la tarde, así fue el estado del tiempo en la zona norte del país, Sarapiquí, Upala y San Carlos pasados por agua. No tiene nada que ver estas lluvias con alguna influencia de la tormenta Julia, pero llama a levantar aún más la guardia. Gobiernos locales como el de Sarapiquí ya cierra filas con albergues temporales, insumos de primera emergencia y vehículos. Igualmente, el Pacífico Central de nuestro país se prepara para un fin de semana muy lluvioso. En Sarapiquí tenemos 35 comités comunales, los cuales están viendo el comportamiento de los ríos, quebradas, sistemas de alcantarillado, entre otros. Nos mantenemos con un inventario actualizado de suministros, también las bodegas regionales, la Comisión Nacional de Emergencias ha abastecido y estamos ya en contacto con ellos en caso de. Los cuerpos de rescate como la Cruz Roja siempre van adelante y ponen a disposición de las comunidades todo el recurso. Se prevé un fin de semana lluvioso en el Pacífico Zona Norte, de acuerdo a los análisis de los científicos. Donde nos están dando instrucciones para reabastecer de insumos las bodegas. Ya nosotros estamos haciendo la solicitud en Garavito y con los comités comunales de emergencia de nuestro cantón, estamos monitoreando las zonas que puedan verse afectadas por producto de las lluvias, por inundación o algún tipo de deslizamiento o alguna otra afectación. Se espera un incremento de las lluvias a partir de mañana sábado y al menos hasta el próximo lunes. Bueno, pero ¿cómo avanza este fenómeno? Aquí tenemos el tiempo real, el recorrido en tiempo real hoy viernes a las seis de la tarde. Como lo vemos, está posesionando aquí muy cerca de las islas de San Andrés y también Providencia esto en Colombia. Eso está generando precisamente una evacuación en este sector de estas islas porque se espera que toque tierra el día de mañana como lo vemos en horas tempranas y ya para el sábado en la noche. Aquí va muy avanzado, ya vamos para el domingo, pero si lo retrocedemos un poquito, tal vez si me ayudan, vamos a retrocederlo para el día sábado, que es donde se espera el impacto fuerte en San Andrés, a eso el sábado en horas de la mañana, por eso ya se están dando evacuaciones aquí. En nuestro país podría también estar ingresando el sábado ya en horas de la noche, es lo que prevén las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, que le vienen dando seguimiento a este fenómeno, como lo vemos, y ya para el sábado y primeras horas del domingo podría estarse posesionando aquí en esta zona de Nicaragua, incluso se advierte que podría estar llegando ya como huracán categoría uno, por eso también las autoridades de Nicaragua ya están iniciando el día de hoy en este momento con evacuaciones preventivas porque se está advirtiendo el ingreso ya como huracán categoría uno para el día, el día sábado en horas de la noche, domingo el mayor impacto y como vemos ya para el día martes estaría saliendo esta tormenta tropical y dejando las influencias y fuertes lluvias en el país, por eso es precisamente que las autoridades están preparadas, las autoridades locales están preparadas porque se esperan fuertes aguaceros en todo este sector del país, ya coordinando con las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Nacional del Instituto Meteorológico Nacional y también todos los comités locales en este momento están en alerta y este avisando sobre todo a las personas que viven en sitios de alto riesgo producto de las fuertes lluvias que se esperan entonces para el día de mañana sábado y domingo que podría ser fuerte el ingreso de las lluvias. Ahora vamos a pasar a otras informaciones y le contamos que el 50% de lo recolectado por el Ministerio de Hacienda en el cobro del marchamo va al Consejo Nacional de Viabilidad para la atención de las carreteras, sin embargo el estado de muchas de estas rutas nacionales están en pésimas condiciones. En una circunstancia en la que evidentemente se obtiene el resultado de no invertir en esas carreteras durante muchísimos años, tenemos que acometer, resolver los problemas y no es a través de las exoneraciones que vamos a mejorar el flujo. Esa fue la reacción del Ministro de Hacienda, Noguia Costa, al enterarse del proyecto de reducción de hasta un 30% del marchamo que dejaría un hueco para el mantenimiento de carreteras de 35 mil millones de colones. Los conductores criticaron que el mantenimiento no se ve reflejado. Se está yendo la plata por otro lado, solo para robar en este país es lo que sirve. Me parece a mí que pagar marchamo y el estado de las carreteras, pésimo, pésimo y es un pecado para nosotros los conductores. Tras de que nos trae tantos accidentes, tiene que estar lidiando uno y el marchamo carísimo. Cifras en otros países de Centroamérica, inclusive donde el marchamo no es tan oneroso como en Costa Rica y veamos las carreteras. Para este año, la distribución del marchamo 2022 fue la siguiente. A la fecha, el INSS recolectó 298 mil millones de colones. De ellos, 196 mil 680 millones de colones fueron dirigidos al Ministerio de Hacienda, cuyos 50%, 98 mil 340 millones de colones, son para el CONAVI. Usted, señor Ministro de Hacienda, dice que el marchamo se cobra para tener carreteras buenas, pero tenemos carreteras en pésimo estado. Los cobran, marchamos de países de primer mundo, pero tenemos carreteras de quinta categoría. Tienen toda la razón, o sea, las calles están despedazadas, pero es el mismo rubro que toda la vida ha existido. Lo que se va a hacer con los contratos que se van a anunciar el viernes, o el lunes, perdón, con esos contratos se van a empezar a atender poco a poco. Recuerde usted también que muchos de estos recursos ingresan al Ministerio de Hacienda y se usan para pagar deuda en deuda que tiene el gobierno, intereses de esa deuda, y al final lo que llega a las diferentes instituciones es lo que fiscalmente es posible. Otro tema que genera dudas es el sticker del marchamo por la falta de revisión. Según el INSS, mientras que esté la amnistía de validez y vigencia del periodo a la hora de pagar el marchamo 2023, se le entregará el sticker sin ningún problema. Y Costa Rica es el tercer país con el peor equilibrio entre la vida y el descanso y el trabajo, y es que algunos chicos viven para trabajar, es que laboran más de 90 horas semanales sin días libres con tal de llevarle un sustento a sus familias. Siete días a la semana y casi siempre de 12 a 14 horas para poder hacer algunos centavos como para medio vivir y medio mantener el carro. ¿A ti le gusta bailar o ver televisión? ¿No tiene tiempo para hacer? ¿En la casa uno? No, es muy difícil. Muy poca tiempo le queda a uno como para poder ver televisión. Por la edad que yo tengo, pues me gusta estar yendo a bailar, pero no tengo tiempo. En este momento no podría. El cambio de verso, por favor, para jugar, Macrives. Solamente. Muchas gracias. En esta venta de tiempos y máquinas trabaja Marielo Rodríguez. Labora 72 horas a la semana. Durante seis días se dedica solo a trabajar. Si trabajara menos horas al día, ¿qué podría hacer? Podría tal vez estudiar o, no sé, ir a pasear por lo menos. Durante los días que trabaja, ¿le da tiempo para ir al trabajo y para qué más? Solamente venir al trabajo. Costa Rica es entre los países del mundo con el peor equilibrio entre vida y trabajo, según un nuevo informe. En primer lugar está México. De segundo, Colombia. De tercero, Costa Rica. En cuarto, Turquía. Y en quinto, Japón. Yo me levanto a las tres de la mañana. Bueno, y aquí hasta las, puede ser, tres, cuatro de la tarde. ¿Por qué en Costa Rica tenemos que trabajar tantas horas? De para poder sobrevivir. En el país se trabajan 40 horas a la semana en promedio, mientras la mayoría de países europeos menos de 30 horas a la semana. Algunos de los factores que pueden incidir en que en nuestro país tengamos este desbalance y trabajemos tantas horas, es precisamente alguna presión que ha podido ejercer el sector empresarial en los gobiernos que no han tenido la voluntad política de presentar proyectos de ley en esta nueva línea más moderna. Y esto debería entenderse porque Costa Rica ha faltado profundizar en darse cuenta que más horas laborales no significan más productividad. Al contrario, aún cuando Costa Rica es de los países que más horas labora, sigue siendo de los países con más baja productividad. Según la Universidad Nacional, en Costa Rica hay casi 500 mil personas que ni siquiera llegan al salario mínimo por ley. Y un ex entrenador de boxeo fue condenado a 75 años de cárcel por abusar sexualmente a tres de sus alumnas menores de edad. La defensa anunció que va a apelar este facho. A sus 62 años de edad está la segunda condena en su contra por abusos sexuales. Un tribunal de Pábalo encontró responsable de abusar a tres de sus alumnas de 12, 13 y 14 años entre el año 2018 y el 2020. Los jueces reprocharon que se aprovechó de su puesto y liderazgo deportivo para abusar a las menores y por eso se le impuso una alta condena. Por los hechos dos y tres, un monto de cinco años de prisión. Por los hechos cuatro al seis, un monto de cinco años de prisión. Por los hechos siete al nueve, un monto de cinco años de prisión. Por los hechos del doce al quince, un monto de seis años de prisión. Por los hechos dieciocho al veintiuno, un monto de seis años de prisión. Y por los hechos dieciséis y diecisiete, delito tentado, un monto de cuatro años de prisión. Para un monto un total de 75 años de prisión, que por aplicación de las reglas de penalidad del concurso material de delito se reduce a 18 años de prisión. Durante el debate los denunciantes relataron de manera congruente los hechos y el tribunal resaltó que a pesar de los interrogatorios pesados en todo momento mostraron veracidad, valentía y congruencia en sus respuestas. Consideró y valoró cada uno de los aspectos que se trajeron a juicio, donde se logró terminar que cada víctima logró demostrar en debate con una valentía, con suficiente certeza que los hechos ocurrieron tal y como fueron denunciados por ellas en su momento. Así que por parte del Ministerio Público demasiado satisfechos en la valoración que hace el tribunal de los aspectos y que se logró demostrar en el estado certeza que se requiere la participación de Omar con los hechos. La defensa del hombre de apellido Delgado pretendía una absolutoria por duda y apelarán el fallo que fue unánime. Sí, claro, una barbaridad, un error judicial, algo terrorífico esto, estas palabras de este juez. Vamos, por supuesto, con toda la apelación y a tratar de que los jueces superiores valoren la prueba, que fue lo que no hizo este tribunal. O sea, la palabra de la muchacha contra la palabra de nosotros o de mi defendido. A partir de este momento, ojo, atención a todos los ciudadanos de este país porque me tocaste y es mi palabra contra la tuya, aunque yo tenga prueba, aunque vos tengas prueba, no vale la prueba. A partir de este momento, la prueba útil, idónea, impertinente no existe según este tribunal. Además, se ordenó el pago de 10 millones de colones a favor de una de las víctimas. Los abusos ocurrieron de acuerdo al expediente en el gimnasio del condenado, en un salón comunal en Alajuelita y en el carro del exentrenador de boxeo. Dos colegiales de 14 y 15 años fueron acusados por un estudiante de la misma edad por haberla tocado mientras permanecían dentro de las instalaciones del Colegio Experimental Bilingüe de Santa Cruz. No solo situaciones como estas se ven en los colegios de Costa Rica. Dos menores de 14 y 15 años, quienes figuran como sospechosos de abusar sexualmente de un estudiante de 14 años, dentro del Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz, no asistirán a clases como medida de precaución. Y se procede a activar el protocolo de activación en situaciones de violencia física, de violencia psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual, el cual consiste en realizar el reporte del 911, declaración del estudiante denunciante, declaración de los supuestos implicados. Este comportamiento de los adolescentes involucrados refleja la falta de carácter por parte de los progenitores. Eso se debe a que ese narcisismo en los hogares no ha sido canalizado, en palabras sencillas, la agresión dada naturalmente en la adolescencia para la adaptación no se canalizó adecuadamente, son educaciones insanas, son caminos insanos, son ejemplos de padres insanos, porque ningún niño va a actuar si no reproduce lo que primero conoció en el hogar, los valores están en el hogar. Ante consulta de NC11, el Ministerio Público indicó que la Fiscalía Penal Juvenil de Santa Cruz investiga el accionar de los dos menores y que ambos pueden seguir apegados al proceso sin necesidad de cumplir medidas cautelares. Acciones como las denunciadas demuestran un cambio en el comportamiento de los menores con relación a otras épocas. Con el paso del año la tecnología, básicamente lo que más cambió es la tecnología y la incapacidad que tienen ahora los jóvenes de conocer y compartir ojo a ojo, mano a mano, cuando jugaban en las calles y el tipo de juego era comunal, donde habían líderes, donde tenían que organizarse, donde la interacción humana era todo el día, jugábamos en la calle y nos tenían que llamar. Eso ahora es en un cuarto, en una fantasía, les falta el contacto de la compasión humana. Los abusos contra la estudiante habrían consistido en tocamientos indeseados. No trascendieron mayores detalles en apego al artículo 21 de la Ley Penal Juvenil. Y este viernes una mujer ucraniana fue detenida en el aeropuerto Juan Santa María con cocaína en polvo líquida y pasta camuflada en botellas de champú. El hecho se presentó cuando la Policía de Servicio de Vigilancia Aérea se realizaba revisiones en las salas de abordaje. Los frascos contenían un total de 7.130 gramos de cocaína y también le decomisaron 200 dólares. La mujer de 38 años no registraba antecedentes, pero ahora se enfrenta a una causa por el delito de tráfico internacional de drogas. Y la falta de demarcación en los cruces, así como cruces peligrosos y las imprudencias de los conductores hacen que Desamparado sea una de las zonas más conflictivas del país para manejar. Y es que por semana se registran hasta cinco accidentes. El conductor de un camión recolector de basura y un ciclista se enfrascaron en un pleito luego de casi protagonizar un accidente. La falta de cortesía, sumado a la falta de demarcación e imprudencias, conforman una de las zonas más conflictivas de este cantón, Desamparados. Don Trino afirma que estas zonas son demasiado peligrosas, sobre todo para peatones y ciclistas. No se está respetando lo que es tránsito, no vale nada, no vale nada. El tránsito en este país está, cada uno anda por su camino. La bicicleta para muchos conductores es como, no sé, como un arma, hay que eliminarla, igual que la moto. La situación es tan difícil que ha sido protagonista de encontronazos, discusiones e incluso, una vez, casi lo atropellan. Un carro me tocó, fue el boomer. ¿Y no lo botó? No, yo apenas me lo jugué aquí, donde yo salí, porque ellos salen y dejan casi medio carro adentro de la... Otro de los factores es la falta de cortesía en estas vías donde se reúnen peatones, buses, taxis y bicicletas. Solo en este lugar se reportan hasta cinco accidentes por semana. Ahí que cada quien, el ciclista, como el chofer del carro, que cada quien ande en lo suyo, uno de los dos tuvo la culpa. Las condiciones de la calle y el tiempo también influyen en que los accidentes en los cruces incrementen como la espuma, en un lugar donde solo sobrevive el más fuerte y donde aplica solo una ley, la ley de la jungla. Seis con veintiséis y en ese momento el presidente de la República, Rodrigo Chávez, recibe a la expresidenta Laura Chinchilla para hablar sobre la posible candidatura para ocupar la presidencia del BID que se ha establecido en esta reunión. Rodrigo, con todos los detalles desde Zapote. Adelante. Gracias, Karina. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes. La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, llegó minutos antes de las seis de la tarde aquí a Casa Presidencial para reunirse con el presidente Rodrigo Chávez. Esto con el fin de poder comentarle sobre la posible postulación a la candidatura de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo luego de que fuera destituido Mauricio Cliver, esto por sostener una relación con una funcionaria de este organismo internacional. Recordemos que la expresidenta de la República ha también recibido apoyo de otros exjerarcas y ahora se encuentra reunido con el presidente para lograr mantener esta situación. Algo muy importante a mencionar es que el presidente Rodrigo Chávez dio algunas declaraciones en el Consejo de Gobierno y aseguró que mantiene sus reservas con respecto a esta postulación. Nosotros hablamos con un experto en política sobre este acercamiento que está teniendo el mandatario con la exgobernante y también sobre esta posible candidatura de doña Laura Chinchilla. Escuchemos. Si el gobierno de la República no respalda la candidatura de doña Laura Chinchilla, yo lo siento mucho por el gobierno de la República, no por doña Laura, que yo me imagino que ella va a tener no solamente los méritos, sino también los apoyos de otros países para poder ser candidata. Y además me parece que el presidente Chávez y el gobierno no tienen ningún argumento válido. O sea, no ha habido una sola expresión que justifique esa desconfianza o esa incertidumbre, esa dubitación del presidente sobre apoyar o no apoyar la candidatura de una persona costarricense. Así que esas fueron las palabras de Abelardo Morales con respecto a este tema. La expresidenta llegó acompañada de Francisco Chacón, que fue su exministro de la presidencia, y el presidente recibió a doña Laura con la ministra de la presidencia. Esta reunión todavía se sigue llevando en el interior de casa presidencial y nosotros estamos muy pendientes de que den algún tipo de declaración ambos políticos con respecto a este tema. Karina, no sé si tiene alguna consulta en el estudio. Rodrigo, con respecto a este tema, las autoridades del gobierno no permitieron el ingreso a la prensa. Esta reunión es privada entonces, Rodrigo. Correcto, esta reunión se mantiene en privado a lo interno de casa presidencial. En este momento los medios de comunicación estamos en las afueras de casa presidencial a la espera de que si se da alguna declaración, ya sea por parte del presidente o por doña Laura Chinchilla. Es muy importante mencionar que se tiene programado que esta reunión dure aproximadamente una hora y inició minutos antes de las seis de la tarde. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que se vaya a dar en este momento aquí en casa presidencial y también algunas de las postulaciones por parte de doña Laura si hay algún tipo de declaración sobre este tema. Karina. Ha terminado la mojía en Georgetown. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo por toda esta información y ahora nos vamos a temas económicos y buenas noticias porque el costo de la vida comenzó a disminuir aunque sea levemente y es que precisamente según datos del INEC la inflación llegó al 10.37%, la primera rebaja en lo que va durante este año. Bueno, pero ¿cuáles fueron esos productos que sí subieron de precio? Por ejemplo, lo que más aumentó fue la papa con un 16%, los paquetes turísticos con un 6%, la manzana un 6%, los frijoles un 5% y la pasta y la posta de cerdo aumentó un 4%. Pero ¿cuáles fueron esos otros productos que disminuyeron de precio y que fue lo que está provocando esta disminución en el costo de la vida? El tomate tuvo una disminución del 45%, la vainica un 22%, el culantro tuvo una disminución del 20%, mientras tanto la gasolina también que tuvo una fuerte rebaja de un 12% al igual que el gas licuado que fue de una disminución del 5% y esto es lo que está ayudando a que el costo de la vida tuviera esa leve disminución porque el 32% de todos los bienes y servicios que conforman esa canasta básica bajaron de precio. El motivo de esta reducción se puede explicar por varias razones. Primero, la disminución en el tipo de cambio que va a beneficiar los términos de intercambio de productos importados. Luego se tienen los efectos que van teniendo las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central dirigidas al control de la inflación. Y también tenemos la reducción en el costo de los hidrocarburos. Y si usted va a ir a la Feria del Agricultor, preste atención porque la cebolla y el tomate fueron los productos que más subieron de precio durante esta semana. ¿Cuáles bajaron? A continuación, todos los detalles. Según el más reciente informe del Consejo Nacional de Producción, hasta un 17% de aumento tendrá el tomate y la cebolla amarilla este fin de semana. No, no hay como artículo que uno necesita, sí necesita comprarlo y pagar en sobreprecio. Y ahí no queda otra, porque es uno de los alimentos básicos que se consumen en la casa. Y si se incrementa el precio, ya habrá que pagarlo. Compro menos, compro la mitad. Por su parte, el aguacate haz, la lechuga, la papa, la piña y la zanahoria también reflejarán un incremento de un 2 hasta un 8%. Uno de los únicos productos que ha tenido baja es el banano, que registró una disminución de precio de un 12%. Ya tenemos que pagar el precio, realmente es el consumo que uno tiene ya promedio y no queda más que tal vez sacrificar otros productos que no son tan necesarios, pero la papa, la yuca, son cosas que uno consumió bastante. Entonces, lo que hago es sacrificar algunos otros productos que tal vez son no tan esenciales, indispensables. Este aumento se ha debido a las condiciones lluviosas y a la producción de frutas y verduras. Y es que no solo los bolsillos de los consumidores se ven afectados, sino también los vendedores ven reflejado este aumento en sus ganancias. Veamos. Igual, uno tiene que alzarlos para poder salir con los productos, con los químicos y todo, pero de igual manera, te hay que hacerle, ¿verdad? ¿Cómo ven esto del tema de los insumos? Complicado, complicadísimo. Bueno, aquí está, se pone durillo a la vida, pero sí se vende lo normal. Nosotros como vendedores y agricultores nos vemos afectados porque el alza nos afecta demasiado, más que ahora los insumos están demasiado, demasiado caros. Entonces, cuando hay alza, de ahí es definitivamente que nosotros perdemos. Y cuando hay bajas, peor, porque entonces los insumos están caros y cuando el tomate o algún producto baja, nosotros tenemos pérdidas demasiado grandes. Los derrumbes en el Cerro Surquí han generado ese año que se cierre en más de 20 ocasiones. Para las autoridades son varios los aspectos que deben intervenirse, pero se carece de dinero. Lo que más preocupa a las autoridades es que durante este fin de semana vienen fuertes lluvias y otras vías podrían cerrarse. La vía que comunica San José y Limón, conocida como Ruta 32, se vuelve muy vulnerable cuando llueve, al punto en que este año ha sido cerrada en 20 ocasiones. Primero hay que llenar unos formularios ambientales que solicita el MINAE para poder intervenir en la ruta. Eso lleva un proceso. Segundo, se ocupa identificar adecuadamente cuáles son los puntos donde hay que hacer control de agua. Eso significa que hay que tener drenajes verticales y encauzamiento y eso no se ha hecho. Tercero, necesitamos los recursos. Y en este momento no tenemos un contrato abierto que nos permita entrar. Esta carretera posee varios aspectos que la hacen propensa a los cierres. Usuarios de esta ruta tienen su opinión sobre los constantes cierres en la vía. Totalmente un atraso esto. Es increíble las presas que se hacen de aquí para arriba y para abajo también ahora. Pues son problemas de la naturaleza porque son derrumbes. No se le puede echar la culpa a nadie. Sí, realmente eso tuvo que haberse pensado antes cuando hicieron la carretera, ¿no? Ah, no, muy mal, muy mal. Hay mucho transporte, sobre todo hacia Limón y que verdaderamente se quedan encerrados sin nada que comer. Es muy mal hecho, la verdad. Hasta este viernes, las rutas nacionales que permanecían cerradas son la Ruta Nacional 1 en Cambronero y Carmen Lira, la Ruta Número 2 en La Hortensia, en el Cerro de la Muerte, la Ruta Nacional 228 en Copalchí de Cartago, la Ruta Nacional 301 en Vijagual de Acosta y la Ruta Nacional 415 en La Alegría de Siquirres. Vamos al campo internacional y las fuertes lluvias e inundaciones dejan ya 18 personas fallecidas en Venezuela. Es el momento en el que cede el muro de contención de una vivienda de Caracas, en Venezuela. Las rocas cayeron sobre el edificio cercano. Son solo algunas de las 22.000 viviendas que según las autoridades se han visto afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones en los últimos días. Ha llovido mucho todos estos días en Caracas, muy fuerte, y eso ha ocasionado que toda la tierra ceda, deslice. Anderson e Isabel entraron corriendo a la casa para recuperar las pocas cosas que pudieron, temiendo que el resto del edificio se derrumbara. Fue una primera caída, después otra segunda caída. Entonces salir corriendo, no hubo manera de salir corriendo, pero sí fue fuerte. 18 personas han muerto y más de una docena han resultado heridas en las dos últimas semanas debido al colapso de paredes, caídas de árboles, accidentes e inundaciones. En Falcón, una de las 23 regiones afectadas, se desbordó este río. Betsabet llora al ver que lo ha perdido todo. No es fácil, porque ver de un momento a otro todo perdido, pero gracias a Dios estamos vivos, porque lo importante es que los materiales siempre se recuperan. El presidente de Venezuela ha precisado que 120 municipios se han visto afectados por las fuertes lluvias. Las autoridades han pedido a la población que tome precauciones porque éstas se mantendrán durante todo este viernes. La solidaridad salió a flote en medio de la devastación que dejó el huracán Ian en la Florida. Cientos de familias atraviesan dificultades tras haberlo perdido todo con el devastador paso del huracán Ian en Florida. En Fort Myers, la necesidad de contar tan solo con una botella de agua potable, algo de ropa e incluso comida es una prioridad para adultos y niños. Son más que nada, son líderes de gente de buen corazón que vienen a prestar su ayuda. Y de cierta forma, pues también a través de la necesidad, las familias completas que tienen niños vienen a cubrir ese tipo de vivencia que tienen. Luis Chávez es damnificado. Acompañando a sus vecinos, se organizan para reunirse en el centro de acopio y recoger todos juntos lo necesario. El apoyo emocional también es importante para estas personas. Asociaciones civiles están dedicadas a la asistencia de los afectados por la tragedia natural. Nos contaron que la ayuda será una demanda de largo plazo ante la magnitud de la destrucción. Hay muchas personas, familias, niños que no tienen papeles, que ya no tienen casa. Feligreses de una comunidad religiosa de Fort Myers se formaron en este puesto de comida para servir alimento caliente. Esperan proporcionar mil platos diarios. Nada, hemos visto mucha necesidad. Creo que en estos momentos hay que apoyar a la gente. Los comerciantes también unen esfuerzos. Prestan sus establecimientos para enfriar las bebidas, mantener los alimentos perecederos y ofrecer algo de comodidad. Para que puedan brindarles el apoyo a las personas que perdieron todo, ¿verdad? O sea, porque la verdad necesitan baños portables y aún no se los han traído. La muchacha me dijo que iba a tratar de traer bañeras para que la gente pueda tomarse una ducha. Organizaciones no gubernamentales instan a seguir enviando donaciones, pues la necesidad será prolongada. 6.41, es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más, así que acompáñenos. 6.47, hoy despedimos antes esta edición porque le vamos a dar pase a nuestros compañeros de deportes porque esta noche se estará jugando el juego de la selección mayor femenina de Costa Rica ante Filipinas. Así que los dejamos con ellos. Muy buenas noches. Recuerde que a las 10 tendremos más información. Hasta entonces. ¡Gracias!